¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les saluda Lauri, obviamente, ¿verdad? Como que aquí más me va a saludar, pero en fin, les saludo yo, espero que estén teniendo un lindo día Hoy vamos a hacer una pequeña reseña de Ipsy, o bueno, un pequeño... no es una reseña, es como una... ¡Ups! Acaba de llegar alguien a la casa Ah... ok Les estaré haciendo una reseña de Ipsy, el día de hoy pues me llegó y quería hacerles como que un pequeño... Una primera impresión, porque es una primera impresión y reseña también, porque la verdad que es la primera vez que la recibo Y se ve así, sin más preámbulos, quiero llegar hasta el video y hasta lo ya y que ustedes miren todo esto Me van a ver un poquito loca, pero... Pero sí, ahí van a ver todas mis opiniones, cómo las probé y si me gustaron los productos Espero que se suscriban, recuerden darle like al video Suscríbanse, ahí abajito está, por acá está creo, creo que está aquí, a este lado, creo que sí está, a este lado Si no, pues ya me vi como tonta, pero suscríbanse al canal y recuerden a dejar su like Tenemos sorteo al final del video, así que por favor quédense para verlo Sin más, les dejo... Ok, aquí tengo mi bolsita de Ipsy Yo sé que me veo un poco loca, recuerden que estamos empezando el video Y yo ya sé un poquito de lo que viene adentro, porque digamos que ya la abrí Es mi primera vez usando Ipsy, como pueden ver ustedes Entonces les voy a enseñar, viene una de estos sobrecitos Es metálico, me parece muy chulo Es como, es un detalle bonito, o sea, es algo sencillo, pero es bonito Y vienen estas cositas, bueno, ahorita ya desde un solo vienen tres cosas afuera Viene una cartita y esta trae a varios influencers, creo que este es Gabriel Samoa Creo que es el único que sé quién es Y ella creo que la vi en un video de Patrick Star ahorita Pero de resto, no sé cuáles son los otros Pero viene con ellos Las dos cosas que vienen afuera son estas y son de la marca Feel Y son esos que son, me imagino que son mascarillas Sí son mascarillas y dice, son de Active Charcoal, o sea, carbón activado Que sirve para purificar y desintoxicar los poros Remueve los aceites, reduce lo que es las espinitas y todo eso Como que todas las áreas como problemáticas Personalmente no las voy a poder utilizar hoy Pero claro que les voy a dar un update sobre eso Síganme aquí en Instagram, se los voy a dejar por acá Para que miren eso, creo que hoy es mi día de mascarilla Porque hoy es domingo, así que vamos a probar estas Y voy a lavar brochas Entonces les voy a estar avisando qué tal están estas Vienen dos, lo cual me parece súper bien Porque realmente con una creo que cuenta como un producto Pero que pongan dos es como que ponen el esfuerzo Recuerden que Ipsy cuesta 10 dólares Y te lo mandan, o sea, yo incluí envío y todo Son 10 dólares y te lo mandan a la puerta de tu casa Si estás en Estados Unidos Eso incluye 5 productos Y una cartucherita Que es esta de acá O sea, en este caso Este mes es esta Siempre mandan otros productos Entonces, en la bolsita Vienen estos productos Yo quiero utilizarlos No quiero nada más como que enseñarles Qué viene Quiero también utilizarlos Mientras abro los productos Entonces, el primer producto Es esta brochita De la marca Es No veo una marca específica Y se ve así Está muy bonita Voy a intentar averiguar De qué marca es Y se las voy a poner aquí abajo Si la encuentro Pero pueden ver Tiene como que un detalle En... En aquí como que Perlitas Tiene como que unos diamantitos Viene el handle dorado Y es como toda de escarchita Pero es de la escarcha Que no se cae Lo cual es súper bueno Porque obviamente No quiero tener como que la escarcha En todos lados Estas yo usualmente Las usaría para aplicar Como que quitar el exceso de acá O para aplicar highlighter Como ustedes pueden ver Yo ya tengo mi base Corrector Todo eso hecho Solamente me falta el iluminador Así que voy a estar aplicando Un iluminador El día de hoy Con esta brocha Ok, para ser justa Y darle como que un chance Justo Vale la redundancia Voy a utilizar Un buen iluminador Que sé que es suave Y sé que normalmente Se aplica bien Con cualquier brocha Que utilice Entonces voy a estar Utilizando esta Obviamente esto es Es brocha sintética Es medio sintético Entonces voy a estar aplicando Este Este es Opal De la marca Beca Y lo voy a tomar aquí Uh Girl Ok Se miró bastante bonito Me gusta como la aplica Me gusta la precisión Porque no es ni tan grande Ni tan pequeña Entonces muy bien esta brocha Voy a aplicarlo aquí En la nariz Tiene como una puntita Bastante curiosa Pueden ver que Como que se Dobla a una punta Bastante curiosa Entonces me gusta eso Porque así puedo Aplicar el producto En la nariz Súper bonito Voy a colocar aquí Un poquito En el arco de cupido Y Ok Me gusta La verdad está muy bonita Lo siento si sigo viendo acá Estoy usando una nueva cámara Para filmar hoy Y estoy como Astiada con ella Porque tengo que averiguar Cómo ponerla Para que solo se enfoque en mí Y bueno chicas Vamos a seguir Después veo Un delineador Este es de la marca Smashbox Y se llama Always On Gel Liner Y creo que es uno así Tipo Usual Como Tipo Grafito Como tipo lápiz Entonces yo Esto usualmente Los uso Nada más Como que Para la parte interna Del ojo Nunca me delineo Como que De gato O algo así Como que Con este tipo De producto Así que voy a hacer Precisamente eso Uy está cremosito Bueno lo voy a swatchar Antes Me vale idea Ponérmelo así Está súper Bueno no es el más negro Del mundo Verdad Creo que aquí pueden ver No es como que La cosa más negra Del mundo Pero Para esto está muy bien Y si Porque es bastante Cremoso Creo que con los Delineadores de este tipo En lo que tienes que Como que Preocuparte Es que no se Muevan O sea que no andan Así como que regados Dejen dejar La regazón ahí Al final del día Pero se mira bastante bien Ok Es suficientemente negro No es el delineador Más negro Y les puedo decir que Seguramente Este Este producto Este costando Alrededor de 20 dólares Diría yo O 16 15 Whatever Cantidad de dólares O sea si cuesta más de 15 dólares Sinceramente para mí No vale la pena Porque puedo encontrar El de LA Girl Por como 4 dólares Así que para mí No No mucho vale la pena Este delineador Para ese tipo Pero es un buen Un buen size Para tener Para travel Y eso Entonces Está bien No lo voy a Quitar de un solo Así seguimos con la bolsa Y Voy a tomar El siguiente producto Que es este Es una Sombra Y es de Este es full size Creo Este si creo que es Full size Expira 24 meses Súper bien Es una Shiver shadow Y es de la marca Lisa Frank Lisa Frank Tuve como de los 90 Yo recuerdo que cuando estaba pequeña Tuve una mochilita Lisa Frank Y teníamos como cosas De Lisa Frank Así que Súper curioso El empaque está súper bello Está muy bonito Muy Lisa Frank Y así se ve El producto O sea Está súper bonito La verdad Se mira como bien de niña No les voy a mentir Si me recuerda así como que A productos como de niña Y eso Pero I mean Whatever Aquí está el producto Y No sé por qué se ve como Swatchado No sé si ustedes lo pueden ver No lo he abierto Yo no lo he tocado Así que me parece Súper raro Que esté tocado Lo cual Me medio asusta Pero En fin Voy a probarlo yo Y pueden ver Ok Dice que es Dice que es una sombra Sinceramente La textura Me recuerda a un iluminador Y así como se viene de mojada Está súper bonita Para un iluminador Yo estoy asumiendo Que para una persona Que tenga piel media Y por el tipo de empaque Porque viene así Pues creo que la verdad Que sí serviría muy bien Como para un iluminador Incluso como para llevarlo de viaje Y eso Así que bueno En este caso Yo ya puse iluminador Así que voy a estar Utilizándolo como Una Brochita O sea Con una brochita Para aplicar sombra No la voy a utilizar Como iluminador Obviamente Entonces vamos a Limpiar esta Esta es de la marca Laury M.O.A. Exto Color Y voy a tomarla Con esta brochita Y la voy a poner aquí O sea Pueden ver que aquí Deje el huequito Para aplicarla Esta brocha Es de Bello Natural Así que Debería aplicarse bien Con esta Como que No se está aplicando Muy bien Con la brocha No se mira así Como que tan bonito Como se mira en el swatch Por ejemplo ¿Pueden ver? Ay Que horrible Vamos a aplicarla Con el dedo Y tal vez Con el dedo Se mira mejor Obtengo más Pigmentación De una De una sombra De Colourpop Que de esta sombra Y las sombras De Colourpop Creo que cuestan Como 4 o 5 dólares El pan Obvio Esta es un poco Más grande Pero No me importa Si es tan grande Si con menos producto Puedo hacer lo mismo O algo mejor Entonces No se Me gusta Si está bonita Está delicada Y eso Creo que para una persona Que no le gusta Algo muy metálico Está bien Pero para mi Personalmente No lo superamos Creo que es Una Es una Algo básico O sea Algo está bien No me emociona Pero no me quitan sueño No me Digo No me matan los sueños Lo último producto Es este Labial Y es de Too Faced Es el Melted Latex Estos labiales No se sellan mate O sea Son como labiales líquidos Pero Tienen incluso Como que un high shine Es como que tengas un gloss Y lo mezcles con labial Entonces es como un gloss Super pigmentado Los he probado en Ulta Últimamente O sea Los he swatchado Nunca los he probado En mis labios Así que Vamos a ver Que tal Uno va con eso Y No se si voy a delinear Quiero ver el aplicador Se ve así El color está muy bonito La verdad Pero personalmente O sea Esto es uso personal Yo no utilizo mucho Estos colores No se realmente Alguien que utilice Mucho estos colores Creo que Si hubiese sido en rojo O en nude Hubiese sido algo así Como que para todo el mundo Pero estos colores Usualmente No los tiendo a usar Yo personalmente El aplicador se ve De esta manera Es como No se si me guste Es un poquito Tiene como que Un abracito ahí Para que ustedes Para que cojas el producto Así como que lo abrace Digamos Pero la punta Es un poquito No precisa Es más redonda Vamos a ver Que tal Se ve Y si me gusta Bueno Este es un look Bien neutral Gracias a Dios Así que no Voy a tener que Preocuparme tanto Pero Uh Si es súper pigmentado Ok Miremos El swatch aquí Un swatch Bastante pigmentado Lo único Es como les digo O sea No es mate Ok chicas Así se ve El labial Ya terminado No se si me gusta Mucho Siento que es Súper pegajoso Se siente Súper Pesado En los labios Y también siento Que es como bien Sticky O sea Si ponen mucho Como que se te pega Bastante Siento que es como Un lip gloss De MAC Es la misma textura O sea Es igualita Pero más pigmentada Otra cosa que noto También del labial Es que en algunos lados Se mira como que Parchocito Lo cual es normal Porque recuerden Que es como un gloss Entonces Como que hay separación Y eso Entonces siento que En los En las orillas De los labios Se ve como que Más la separación Y puedes ver eso Como parchocito Y en el centro Si se pone Como que Se concentra Más el producto Entonces creo que Creo que ahí pueden ver Lo que les digo De que se ve todo Pegajoso Es como ahí Voy a hacer la técnica Quizás eso ayuda un poco No es mi producto De elección En cuanto a labios No No soy mucho De gloss Y si uso un gloss Me gustan por ejemplo Los butter glosses De NYX Que son bastante Ligeros Y no los sentís Entonces No estoy muy alegre Con este Sin embargo Ahora Haciendo un pequeño Recap De todos los productos Entonces Obtuvimos Las mascarillas Que fueron estas Obtuvimos una de las brochas La brocha Me gustó mucho La sombra No es que no me gustó Siento que la sombra Es una de esas cosas Que Es como que It's ok Si la tenés Está bien Y si no Pues tampoco O sea No te vas a morir Entonces es como que It's ok No me voy a morir Sin ella Y El delineador El delineador Me pareció También Es otra cosa Esa que It's ok Está bueno Para llevarlo De viaje Esta creo Creo que la Usaría más Como iluminador Y quiero probarlo Como iluminador Para ver que tal se ve El delineador Igual Como les digo Es una de esas cosas Que ok Lo usaría como para travel Si quiero algo pequeño En mi cartera O algo por el estilo Pero honestamente No es así como que Me voy a morir Y el labial Definitivamente Aunque suene feo Y se mire como medio bonito Así en la cámara No me gusta Es súper rara la consistencia Yo creo que se la voy a dar A una de mis hermanas O sea Personalmente Hasta aquí puedo verlo Como en los rincones De me Odio eso Y creo que se ve tan asqueroso Porque parece como Wow Entonces No sé Personalmente No muy fanática De labial No Para nada Entonces Voy a regalárselo A una de mis hermanas A ver Tal vez a ellas les gusta Tal vez les gusta el gloss A mi personalmente no Pero no me gusta la textura Ni el color Tampoco siento que Ni siquiera es mi color No es como que un color Al que yo voy a gravitar Así como que Así voy a ir a agarrar esto No Entonces No No sé Las mascarillas Pues les dejo Les debo todavía La reseña No sé Si son buenas o no Y bueno Entonces Ahorita voy a terminar De retocar mi maquillaje Y regreso con ustedes Para darles La idea De el sorteo Y Cómo es El Cómo participar Etcétera Y también para Ponerme un poquito de máscara Porque Colocada Y con la magia de la edición Ya vamos a volver En conclusión chicas Y si no me parece Algo así como que Súper necesario No es un producto O sea No es un servicio Que ocupas Que necesitas Que no puedes vivir sin Pero me parece algo Súper divertido Creo que para una Makeup lover Para una persona Que acaba de O sea Está empezando O alguien que ya Tiene experiencia Incluso Y quiere probar Nuevas marcas Creo que está Súper bien probarlo Yo voy a seguir teniéndola Bueno la verdad Que me regalaron La suscripción De como 6 meses O 12 meses Así que No puedo hacer nada O sea Siempre la voy a recibir Fue un regalo De una persona muy querida Gracias por cierto Pero La voy a seguir recibiendo Entonces vamos a seguir viendo Cómo nos va Recuerden que esta es la última bolsa De este año Y ya se viene la de enero Febrero, varzo, abril, mayo, junio Y vamos a ver qué tal nos va Quiero también pedir Boxycharm Así que déjenme saber En los comentarios Si quieren que Compre también Boxycharm Para hacer como que Una batalla de las cajitas De suscripción O si les gustaría Solamente que haga un review Así como el que hice hoy De Ipsy En más detalle También con Boxycharm Sin más Bueno Como les digo Esas son mis opiniones No tienen Si ustedes aman Ipsy Lo siento O sea Estas son mis opiniones Si les parece como que negativo No soy negativa Solamente siento que No es un servicio necesario Pero si es un servicio Que muchas pueden tener O sea Se pueden divertir con él Yo personalmente Se la voy a seguir compartiendo Voy a estar haciendo siempre El video de cuando me llegue Y le voy a estar compartiendo En Instagram Un poquito Un video pequeño De mí aplicando las cosas Para que ustedes puedan ver Qué es lo que viene ese mes Si es que solamente Me siguen por Instagram Nuevamente Les voy a dejar por aquí Mis redes Y sin más chicas Ahorita las dejo Con la porción del sorteo Y espero Les deseo Mucha buena suerte A todas Voy a hacer para esa parte Del sorteo Un voiceover Porque quiero Enseñarles las cositas Bien Y también explicarles Como que paso a paso Lo que van a hacer Porque no quiero hacer Como que El video ahorita Y después decir Oh my god No era así Entonces voy a hacerlo El voiceover Solo para asegurarme Las veo en la próxima Mis amores Que tengan un lindo día Y chao Hola chicas Esta es la parte Del sorteo Entonces les voy a dejar Aquí las pequeñas reglas Y también se las voy a dejar En la caja De descripción Perdón Pues son las siguientes Tienen que suscribirse Al canal Tienen que dejar un like Tienen que comentarme Con su usuario O sea me van a poner Me quiero ganar Esto por Y me pueden dejar Como que dejar Ahí su comentario De por qué se quieren ganar Todas estas cosas hermosas Y déjenme Su usuario De Instagram Y es O Snapchat Cualquiera de ustedes O sea Al que ustedes prefieran Para contactarla directamente Cuando escoja una de las ganadoras Entonces recuerden Hacer esos pasos Son súper sencillos Y hay dos entradas extras O sea Oficialmente Ya estás participando Si te suscribís Si dejas like en el video Y si haces tu comentario Y recuerda Que tenés que dejarme tu usuario Para así comunicarme contigo Todas las cositas Que les estoy mostrando Aquí en la pantalla Son las que van a estar En el soltero Y también se las voy a estar Dejando una lista En la descripción Lo siento si hablo Un poquito raro Pero estoy un poquito enferma Entonces No se preocupen Yo les voy a estar contactando Por favor Solamente hagan los pasos Y se los voy a dejar También en la cajita De descripción Para que todos Estemos claros Espero que les esté gustando Todo lo que les estoy mostrando Estoy súper emocionada Por hacer mi primer sorteo Por YouTube Son bastante cositas Que yo personalmente amo Y sin más Mis muñecas Entonces Las dejo con esto Espero que les haya gustado El video también Y si quieren participar Ya saben Solo váyanse A la cajita de descripción Las veo en la próxima Chao 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 Chao